Próximo a cumplir 94 años de edad, totalmente lúcido y con una sonrisa en los labios, don Pedro Vega Jiménez contempla trabajar a un grupo de albañiles al tiempo que recuerda que fue a ver al gobernador Carlos Joaquín a la audiencia pública. Habló con él y le pidió que le ayudara con unas láminas para su casita y hoy día están construyendo una nueva. Don Pedro es uno de los beneficiados con la construcción de una vivienda digna debido a que su casa con el pasar de los años consumió su vida útil originando que se hundiera. Fue soldado, policía, obrero y con mucho trabajo e ilusión juntó su dinero por muchos años para construir su casita que con el paso del tiempo empezó a hundirse el piso y ya al representaba un peligro. La vivienda de don Pedro Vega Jiménez es parte del nuevo modelo de prevención del desorden, violencia y delincuencia. Otorgar vivienda digna con todos los servicios básicos a adultos mayores. Permite elevarle su calidad de vida y reafirmar el compromiso del gobierno del Estado con los adultos mayores.